La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, en su recinto de Nueva Inea y como miembro del Consejo Nacional de Universidades, CNU, participó activamente en la caminata y acto de conmemoración del 42 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización y el 43 aniversario de Fundación de la Juventud Sandinista 19 de Julio. Donde festejamos, celebramos, recordamos una gesta histórica tan importante como es la culminación de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, pero también celebramos el 43 aniversario de Fundación de Juventud Sandinista 19 de Julio. Nicaragua estaba sumida en la oscuridad. El 50% de su población no sabía leer ni escribir. Y es que a los gobiernos y a la dictadura de Somoza nunca le interesó promover la educación porque será parte de la estrategia política de dominación de los pueblos. Y así miles de jóvenes en camiones, en buses, en barcos, a Maribel le tocó ir en un lanchón, en caballo, a pie, no te agregamos por toda Nicaragua. Y si ustedes conversan con cada brigadista, cada uno tenemos experiencias distintas, pero enriquecedoras, hermosas. Creo que es la epopeya más bonita que nos tocó vivir. El compartir con familias que no conocíamos y muchos pensábamos que íbamos a enseñar, pero también aprendimos, aprendimos tanto. Y estuvimos tres meses alfabetizando, enseñando desde las vocales. Y muchos logramos, en tres meses, con ese método tan efectivo, asesorado por los hermanos cubanos, enseñar a leer y a escribir y todavía adentrarnos en las matemáticas. Esta misión no hubiese sido posible si no hubiéramos tenido ese respaldo y ese legado de nuestros héroes y mártires que murieron soñando con un país diferente, con un país culto, con un país como el que todavía nosotros hoy tenemos la oportunidad de estar construyendo. Y celebramos también que hace 42 años, más de 95.000 jóvenes, el 23 de agosto de 1980, regresaban a sus casas, a sus hogares, después de haber cumplido el mandato de nuestro comandante, Carlos José Camador, quien dijo, y también enseñales a leer, y que el Frente Santinista tomó como bandera este mandato y movilizó a esos jóvenes a todos los rincones de Nicaragua, logrando con esta gesta, con esta gran epopeya que ha sido admirada no solo en Nicaragua, sino en el mundo entero, reducir la tasa de analfabetismo del 50.35% al 12.96%, que fue lo que lograron al regresar. El concurrido evento que contó con la carrera con relevo para llevada de la antorcha por estudiantados de Huracán, además Caminata, entregó reconocimiento a los alfabetizadores del municipio y a los estudiantes universitarios y de los colegios e institutos que participaron en la Feria Científica de cara al saludo de este día. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.